Van a ser testigos de la movida más arriesgada. Renunciar a todo en Italia y viajar todos juntos a un lugar donde no conozco a nadie, no tengo trabajo y no llevo a otros. Planificé partir hacia Málaga a finales de agosto, justo luego de la famosa feria. Renuncié a mi trabajo en la imprenta de Richone. ¿Saben? Tenía un contrato a tiempo indefinido, era efectivo. Di de baja todos los servicios y el contrato de alquiler. Exprimía al máximo la tarjeta de crédito para llevar un poco de efectivo a España. Amigos y familiares hacían cola para decirme que era una idea absurda. Que lo piense bien. ¿Por qué la elección de Málaga y no Barcelona que tanto me había gustado? Bueno, por el idioma. En Málaga se habla solo castellano. En la escuela castellano, en la calle castellano. Pero en el próximo video les voy a contar que no todo es color de rosa con el castellano en Málaga. Nuevamente una gran mudanza. Preparamos 60 o 70 cajas, no me recuerdo cuántas eran, pero embalamos todas nuestras cosas y las enviamos por tierra unos 10 días antes de nuestra partida. Más o menos en esos días organizamos un viaje a Roma. Lo llevamos al noviecito de la mayor. Era en cierto modo una despedida y a pesar de todo lo pasamos hermoso. De un momento al otro estábamos en el avión viajando al sur de España. Era la primera vez que viajábamos todos juntos. Desembarcamos en el aeropuerto de Málaga y uno siente ya la tranquilidad, la seguridad de poder manejarse en su propio idioma. Sabía de memoria la dirección del apartamento donde estábamos yendo. Tuvimos que tomar dos taxis porque no entrábamos todos uno solo. Subo con las dos más grandes, saludo al chofer con garbo y me pide la dirección de destino. ¿Lope de Rueda o Tantotto? ¿Perdón? ¿Lope de Rueda? No, el número. ¿O Tantotto? ¿O Tantotto? ¿O Tantotto? ¿Había algo que no me...? ¿Había algo que no me...? ¿O Tantotto? Las miro a las gurisas como para que me den una mano. No podían hablar. Estaban dobladas de la risa y yo todavía... ¿O Tto? ¿O Tto? ¿O Tto? ¿O Tto? ¿O Tto? Pasa que, a diferencia del inglés, el italiano se hace carne en el lenguaje de los latinos. En estos relatos muchas veces se me han escapado palabras y términos en italiano. Ok, llegamos. Nos esperaba el propietario del departamento. Era enorme. Tenía cuatro dormitorios. Era perfecto. Hasta que notamos que la ventana de los dormitorios daba a un bar. Era imposible descansar. Bochinchi las 24 horas. Abro paréntesis. En Málaga la cantidad de bares, digamos cafeterías, es enorme. Había leído en alguna parte que hay tantos bares que toda la población de Málaga podría caber en los bares. Si se dijera, ¡eh! Todo el mundo al bar. Entran todos. Otra cosa. El desayuno. No, no, no. No es lo que uno toma cuando uno se levanta. Es una pausa de media hora a las 10 de la mañana. Y nada de cafecito. Hablamos de un buen café con leche o con un emparedado de jamón serrano con aceite de oliva. Otra cosa. Y después cierro paréntesis. Hay nueve modos de pedir el café. Solo, largo, semilargo, solo corto, mitad, entrecorto, corto, sombra, nube. Cierro paréntesis. Sin perder tiempo busqué otro departamento. En este caso estábamos más cerca del casco antiguo de Málaga. Tercer piso era un departamento realmente chico. Era una caja de zapatos. Ah, y a todo esto todavía no habíamos recibido las cajas que habíamos enviado desde Rechón. No, después llegaron. Sí, sí, después llegaron. Para entonces, ya desde hace unos días, había iniciado mi búsqueda de trabajo. Salía de mañana y volvía a la tarde. Distribuyendo currículums en serigrafía, estudios gráficos, imprentas, en fin, buscando en lo que es mi campo. Paralelamente, ya habíamos inscrito a las nenas en las escuelas. He iniciado el trámite para el documento de identidad español. Un capítulo aparte, el clima de Málaga. Cuando hace calor, hermano, hace mucho calor. Y si te dicen, ahí viene el Terral, no salgas a la calle al mediodía. Es una corriente de aire caliente y seca que te derrite. Málaga está sobre el mar Mediterráneo, casi donde España hace la panza allá abajo. La gente es muy gentil en general, muy espontánea. Como decir, son más expresivos que los italianos. Por ejemplo, era normal en el autobús escuchar la conversación entre dos personas. Estaban en lados opuestos del colectivo. Sí, a boca de jarro. Ningún problema. Todo muy lindo, ¿no? Pero noticias del trabajo, nada. Cuando ya me estaba desesperando en una de mis recorridas por el polígono industrial de Guadaljaire, llego a Rótulos Framaluz. Yo les contaría cómo anduvo la entrevista con el titular de Rótulos Framaluz. Pero vamos a tener que esperar el próximo relato. Amici, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!